Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy os traigo un vídeo que no suelo hacer demasiado pero algunas veces sí que lo he hecho, sobre todo yo creo que ha sido un verano y es un favorito, es un favorito del verano en general estamos ya casi a mediados de agosto y bueno pues os voy a contar pues más o menos eso que han sido mis favoritos a lo largo de lo que llevamos de verano un poquito de todo, de sección de moda, complementos, entretenimiento es un poco popurrí, así que os voy a ir diciendo y creo que hay cositas interesantes que os pueden gustar y voy a empezar por la categoría de, iba a decir de ropa pero en realidad de ropa no, porque en ropa no hay nada son todo complementos y os voy a enseñar os enseño este bolsito de aquí, que no os he enseñado en ningún hall que es un bolsito de Primark me lo compró mi madre pero sé que está en tienda todavía y está a 9 euros, quizás antes estaba 13 y es de la colección de Rita Ora por Primark que yo creo que ahora siempre hay colección de Rita Ora por Primark en diferentes épocas del año y este bolsito me parece monísimo también lo tenéis en verde, kaki y en negro y me parece muy bonito para el día a día yo me lo pongo sobre todo cuando voy con las sandalias marrones un poquito más arregladita pero entremedia no sé si me explico bien y me parece muy bonito además es cómodo, cabe lo justo y necesario el móvil, la cartera, las llaves y poco más así que la verdad es que me encanta me hacía mucha falta un bolso de este estilo y así para veranito y además por este precio pues es que me parece espectacular después os enseño mi compra favorita de todo el verano que os lo enseñé en el último vídeo que si no lo habéis visto pues os animo a que vayáis a verlo y son unas botas si ya sabéis que yo mis compras favoritas de verano de rebaja siempre son cosas de invierno y este año son estas botas que no me voy a extender mucho porque ya os digo que bueno ya hemos hablado de estas botas que son espectaculares están llenas de villas son en un color así topo entre verde, marrón creo que me van a venir bien con absolutamente todo son muy chulas así tipo bachas pero bueno creo que me las voy a poder poner bastante así que ya me las veréis en invierno porque es que ya os digo que es mi compra favorita de todo absolutamente todo el verano y es que yo no sé vosotras pero tengo un montón de ropa de verano monísima pero monísima y no la he entrenado porque este año es verdad que no me he ido de vacaciones al final os tengo que actualizar un poco de mi vida pero bueno estoy bastante ocupada por suerte y no nos hemos ido de vacaciones así que mucha ropa de playa así más arregladita y tal que es que todavía ni he entrenado entonces por eso no os puedo decir que son mis favoritos porque lo son y detrás de la cámara tengo mi perchero así de vestidos largos y tal que también os lo enseñé en el vídeo de ordenando mi armario y me encantan tengo una falda blanca larga de shane sin entrenar que estoy deseando entrenar pero es que creo que he ido a la playa como un día o dos a la piscina así he ido un poco más pero bueno no me quejo para nada yo estoy súper contenta y ya vendrán otros veranos diferentes que no tengo ningún tipo de problema no todo el mundo está todo el verano en la playa ni de arriba para abajo y es totalmente normal y bueno a mí la verdad es que no me importa pero bueno si tú que me estás viendo pues estás en agosto en tu casa mientras ves que todo el mundo está de playa piscina y de vacaciones y tal y no es tu caso pues no te preocupes que bueno la vida da muchas vueltas y a lo mejor hoy estás aquí pero mañana no se sabe dónde y lo que tienes que intentar es disfrutar al máximo posible de dónde estás y con quién estás y lo que estás haciendo y si estás en casa y estás aburrida pues en la sección de entretenimiento te cuento un poco qué es lo que puedes hacer que me pongo a hablar y me enrollo yo creo que algunas veces se me nota ahí la vena de psicóloga a ver de complementos os enseño estos aritos que me los puse porque tuve una fiesta el sábado pasado con un vestido monísimo estos son de Vesica vale ya sabéis que bueno yo he colaborado varias veces con ellos pero esto no es no es nada de colaboración ni nada y son monísimos son unos aritos así con un montón de brillo y es que me encantan me parece que sientan súper bien que son unos pendientes llamativos pero no mucho y me gustan un montón y además este anillo también es de ellos y es mi anillo favorito ahora mismo que tengo me lo pongo mucho y otro que os enseño es este de Bimba y Lola que no es nuevo pero he entrado en la tienda ahora en la rebaja y he visto que tienen varios del estilo así combinando dorado plata y oro rosa que también queda muy bonito así que si os gusta este tipo de anillo no son baratos pero ahora mismo en rebajas sí están bien de precio así que están muy chulos y estos serían mis complementos favoritos del verano ahora pasamos a maquillaje cuidado facial y todo hecho y os enseño de maquillaje mis favoritos en invierno me suelo echar el corrector de Too Faced que es bastante más potente y cubre más pero en verano cuando soy un poco más morenita las ojeras no se me notan tanto porque yo tengo muchas ojeras sobre todo el color es lo que más se me marca vale entonces uso este que es mucho más ligerito que yo en invierno en verano siempre tengo este corrector porque es que me encanta no es tan 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 cubriente pero es que es súper cómodo de llevar se difumina súper bien y es este de Maybelline el borrador este que me encanta y creo que ya os he hablado en otras ocasiones de él y después esta máscara de pestaña yo no sé si os la he recomendado ya pero si no es una pasada es de Pat McGrath y es verdad que me venía en un pack de Sephora no sé exactamente lo que valdrá o sea que no sé el precio que tendrá si vale 60 euros pues ya os digo que yo no me la volvería a comprar vamos ni 50 ni 40 pero que es cierto que la máscara es brutal que la tengo abierta desde hace tiempo y está como el primer día muy liquidita pero no demasiado peina las pestañas súper bien os voy a enseñar el cepillo vale es así normalito gordito y es que es una pasada la máscara es cierto pues que ya me va quedando menos obviamente pero es una maravilla si estáis buscando una máscara de pestañas así que os dé volumen y longitud esta lo tiene todo crema facial bueno mi rutina de verano está siendo hiper mega ultra sencilla me estoy echando algunas noches el tónico de de friendly cosmetics y esta cremita que es fluidita es cierto que si tienes la piel mixta o grasa a lo mejor está en verano se te queda un poquito densita pero que para nada es que no no es pero para que me entendáis porque yo sé que si tenéis ese tipo de piel pues a lo mejor no os cuadra tanto y buscáis una textura gel pero si tenéis una piel normal esta crema es una maravilla tanto invierno verano de día de noche de todo me encanta es de del iplus del mercadona vale 5 o 6 euros y es que es espectacular lo uso para hidratarte lo que te hace falta y una maravilla y después de protección solar esta de eucerin para la cara del 50 que es con control este de los aceites y de las pieles grasas y todo esto así que para el día a día está muy bien es una crema solar que no te cuesta trabajo ponértela porque te da la textura verás tiene una textura que es agradable que no es nada del otro mundo a ver es una crema solar suelen ser un poco pesaditas la de la que yo he probado más ligera de todas es la de idin pero esta vale no sé si la mitad y está muy muy bien también así que esta de eucerin es mi favorita para todo el verano por último así de un poco de cuidado os recomiendo esta colonia de aquí que es de benetton es esta de aquí así rosita y es que a mí me gustan las colonias dulces pero sí que es verdad que en verano no me apetece porque yo me gustan las colonias pesadas dulces, fuertes pero para el día a día pues no, en verano no pega no pega ir apestando a perfume porque realmente a mí me gustan los perfumes que apetan a dulce entonces esta huele muy bien porque huele dulce pero no es nada pesada entonces si os gustan las colonias dulces así para el día a día esta de benetton me gusta mucho y también mi pareja usa una de benetton la negra que también le encanta así que se me acaba de ocurrir y os lo dejo por aquí por si estáis buscando algún regalito o si sois chicos y me veis pues la la que es azul o negra de benetton huele también dulce pero muy bien huele muy muy bien y ahora sí pasamos a la categoría entretenimiento que es súper importante para sobre todo este mes de agosto que ya os digo que a lo mejor pues como vemos a tanta gente haciendo tantos planes queremos estar entretenidos y si tenemos que estar entretenidos en casa pues no hay problema porque hay mucho donde echar más yo os comento que en el libro electrónico me he terminado por fin de leer la trilogía de la ciudad blanca que me había leído los dos primeros el tercero empecé a leérmelo pero no me lo terminé y me lo he terminado y la verdad es que me ha encantado hay dos más así que iré iré por ellos pero no sé si entre medias voy a meter alguno de amor y tal no sé quiero engancharme a la lectura pero quiero un libro que me enganche muchísimo y la novela policíaca me gusta mucho pero no me engancha tanto como el amor el amor es que me engancha demasiado y por eso no lo leo tanto porque me absorbe la verdad no sé si a vosotras os pasará o es solo a mí pero me gusta mucho y me absorbe entonces tengo que elegir los momentos en los que quiero leer ese tipo de libro ¿qué me estoy leyendo ahora? hábitos atómicos ¿me está gustando? sí ¿es mi favorito? no es mi favorito a ver mi favorito porque es el único que me voy a terminar de leer en ese mes pero no es mi favorito porque es un poquito teórico me motiva me gusta aprendo pero no me engancha tanto no tengo tantas ganas de leerlo como a lo mejor me pasó con El monje que vendió su Ferrari por ejemplo que son libros que yo considero de autoayuda o de cosas para enriquecerte a ti como persona ya sea pues de psicología de finanzas de hábitos de todo este estilo ¿vale? entonces yo lo clasifico como en el mismo en el mismo tipo de libro y bueno me gusta aporta bastante y me ya os digo tiene frases que digo ostras que guay me gusta leerlo pero después como que es muy teórico no sé habla un poquito del condicionamiento que yo ya lo tengo muy trillado y obviamente el condicionamiento es maravilloso bueno ese es otro tema de psicología no sé quiero saber vuestra opinión si habéis leído ese libro déjamelo en comentarios y si no pues sí que es verdad que os animo a leerlo si estáis buscando pues eso mejorar vuestros hábitos a lo mejor de cara a septiembre puede ser la mejor la mejor versión de nosotros mismos como siempre esa frase que está tan de moda ¿no? pues si lo leéis me contáis de series y películas de series me estoy viendo obviamente La casa del dragón esta tarde he dejado a medias el último capítulo que ha salido hace dos días y me queda ver el final me ha gustado mucho es un poquito más lenta pero no deja de ser una muy buena serie la verdad es que todo acompaña la escenografía la música los que lo hayáis visto pues lo sabéis y los que no pues yo os lo recomiendo otra serie que he empezado a ver You pero tampoco me engancha demasiado no sé creo que la estoy viendo ya un poco repetitiva porque voy por la tercera temporada y las dos primeras temporadas han sido muy guay han sido como muy diferente pero ya la tercera es como más de lo mismo así que bueno no sé este vídeo si está haciendo un vídeo de favoritos o de no favoritos porque me estoy liando y mezclo aquí unas cosas pero bueno después de películas en el cine solo he ido a ver twister la de los tornados que es muy chula la verdad que es muy guay la recomiendo y después de películas por favor de cualquier plataforma que veáis os pido que me la recomendéis porque estoy que no sé qué película os veo el otro día vi Mulan que yo la vi cuando era demasiado pequeña que no me acuerdo nunca ha sido Mulan de mi princesa favorita porque es que no le he echado nunca cuenta a la película y vi la película de dibujitos el otro día y es que me encantó me encantó me encantó no sé cómo yo no había visto ni le había prestado tanta atención a Mulan es que es una pasada si no habéis visto las películas Disney como os pasa como a mí que alguna la tenéis ahí un poco en el trastero o a lo mejor la habéis visto y no os acordáis es planazo también y os recomiendo 100% verla y por último pero no menos importante canales de YouTube canales de YouTube no os puedo recomendar otro que no sea de Sara Bazeiredo que es que yo creo que es mi influencer creadora de contenido todo eso favorita es la chica que más me inspira no sé la veo como una súper mujer y es que me parece una pasada todo lo que hace esa chica la verdad y después Fit Coco que Fit Coco pues sí se enfoca mucho en los entrenamientos y tal pero también sube vlogs y yo ahora mismo me lesioné la rodilla y dejé de entrenar un poco en casa con ella y no estoy entrenando con ella pero aún así pues su vlog pues me lo veo porque la verdad es que la chica es que me encanta y también me inspira bastante y me motiva pues a querer hacer ejercicio así que nada por aquí os dejo mis recomendaciones y mis opiniones sobre las cosas que he estado haciendo durante el verano si tenéis series favoritas y me queréis recomendar alguna serie dejádmela en comentarios la chípica ya os digo yo que casi todas me las he visto así que si tenéis alguna recomendación un poco más diferente pues lo dejáis tanto de película de serie de canal de youtube y de libro también y nada espero que os haya gustado y os haya entretenido este vídeo que al final es el fin del mismo y nos vemos muy prontito en el próximo no olvides suscribirte no olvides suscribirte no olvides suscribirte